Se hace un cambio en Bélez Arfil, ingresa Jorge Correa con el 7, se va Alejandro Cabral en la mitad de la cancha a ver si pone un poquito más de delantera el conjunto del Fortín, aprovechando los tres hombres de Universitario Unifón Claro, claro, claro que sí Balón ahora que maneja sobre la mitad de la cancha, pelota que viene para Cantero, Cantero que abre, Balón bien abierto para Emiliano Papas que engancha de la punta al medio, cuidado, se mete larga, prefiere tocar hacia atrás a ver si le pega Cantero, le pegó, gol, 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 de Bélez Arfil, fue buena la jugada, se inspiró Emiliano Papas la entregó hacia el medio y le dijo a Cantero, pegale que aparece solo, Cantero de derecha la manda abajo inatajable para Carvalho, cuando faltan 9 para que termine el partido, Bélez 1, Universitario 0 Qué buena jugada de Papa por la izquierda arrastrando marcas, metió el centro atrás y ante la abarrida tardía la de Ángel Romero, Héctor Cantero sacudió el zapatazo y tanto va el cántaro al agua hasta que finalmente se rompe y se rompió nomás, minuto 81 a 9 del final y esto hay que decirlo, ¿no? muchas veces el resultado en el fútbol no termina siendo justo con lo que se vio en la cancha pero sí con la efectividad, esta noche en el primer tiempo realmente Bélez tenía que haber seguido por lo menos con dos goles de ventaja caminando no lo pudo conseguir por la figura de Carvalho y en este segundo tiempo también Carvalho fue figura en el 0 a 0, intenta comiso con 3 en el fondo poder sacar ventaja de un Bélez que se veía cansado, de hecho se lo ve ahora fue Universitario con todo a 9 del final a tratar de sacar el empate que antes era suyo y ahora es triunfo visitante